¡Suscríbete! La vida, la chica se muere y entonces este tipo que lo tiene todo, tiene que llevar los restos en una caja hasta el culo del mundo a tirar sus restos. ¿Y cómo sigue? Ahí es donde él se mata porque no puede soportar más el dolor. En el amor todo es en verdad. Si notaras que es un tormento y no se acaba de decidir. Para ayudarle es el momento de que enseguida le deje decir. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Yo no puedo entender cómo le dan un avión así a la gente pelotuda. Todas las zafas van al cielo, pero siempre hay una que se vuelve, que se desprende del paraíso y nos viene a salvar. Si vos te vas, yo me mato. La que nos corresponde a los que nos quedamos acá abajo, congelados por el dolor, clavados en la tierra. ¿Esto de morir sería igual? Sí, nada especial. Simple, necesario. ¡Julián! Otra oportunidad. ¡No te podés, mamá! A empezar de vuelta. Mirando para otro lado, tal vez.